Y vea la siguiente historia, la señora Consuelo está muy triste, pues al llegar a su domicilio, uno de sus cachorros se fue por el drenaje. ¡Contrarreloj! Así trabajaban los bomberos de Zapopan, taladrando el piso. La misión no era sencilla, pues tenían que romper varios centímetros de concreto. Pero con precisión quirúrgica, pues una vida estaba en riesgo. Nos reportan un can sobre la red de drenaje. Al arriba nos encontramos, efectivamente, se encuentra un cachorro sobre la red dentro de la casa. En efecto, los bomberos tenían la misión de rescatar un cachorro que se despegó de su manada y cayó al drenaje. La señora Consuelo así lo relata. Yo llegué a las cinco de la tarde a ver a mis perritos, a darles de comer, y escuché el llanto de un perrito así como lejos, lejos, y empecé a buscar y ya vi que estaba una coladera destapada, y ya escuché que de ahí venía el llanto del perrito. Entonces intenté por varias formas hacer que se acercara, pero no. Los trabajos se prolongaron varias horas hasta que finalmente el milagro llegó. Lograron recuperar al cachorrito, quien solo presentaba frío y algo de hambre. Esperemos haya aprendido la lección. Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca.